Bueno, buenas tardes a todos. Estamos tratando de implementar un poco el rugby infantil en salto. Estamos probando en distintos puntos de la ciudad, como en el parque Tobin se probó el lunes. Hoy toca el parque Molino. Mañana iremos a otro punto de salto. Bueno, lamentablemente el tiempo nos acompañó mucho. Por eso no se sumaron muchos nenes, pero hoy aunque es un día lindo ya se han sumado muchos. Pueden venir todos desde 5 a 13 años, nenes y nenas también, porque es integrado. Lo que nosotros queremos hacer con esto es que la gente pierda la mala fama que tiene el deporte. Creen que es un deporte bruto y todo lo contrario. Es un deporte donde se les enseñan muchos valores a los chicos y sobre todas las cosas se los integra, que por ahí en otros deportes no lo hacen. Acá nadie se fija en el físico, nadie se fija de dónde vienen, sino que todos somos iguales y podemos practicar el mismo deporte, todos por igual. Y tampoco hay diferencia de sexo. La idea de las vacaciones era hacerlo durante las vacaciones de invierno, pero tenemos planeado, tenemos que organizarnos un poquito más, pero tratar de ir los fines de semana por todos los puntos de salto, todos los barrios, ya sea Trocha, Balaco, Alonso, para que todos los chicos de esos barrios empiecen a conocer el rugby. Y bueno, también ayuda mucho la publicidad, de hecho hay muchos chicos que se acercan porque ven que se comparten las imágenes del rugby. De hecho hoy una nena se acercó porque vio la publicidad en el FEI. Y bueno, la publicidad ayuda mucho y entonces queremos no solo la publicidad de las redes, sino la publicidad en vivo, podríamos decir. Los chicos ven esto en los parques y se acercan. ¿Crees que esto de que los chicos interactúen con distintos barrios genera unión entre ellos? Obvio, sí, sí. Es más, una mamá me dijo que es la tercera práctica que viene el nene, que se siente muy a gusto, que lo integraron bien, que nadie le hace ver que es gordito. Por ejemplo, en otro deporte que hacía se lo recalcaban todo el tiempo. Y acá nadie le dijo nada. Entonces a él le gustó venir y le pidió a la madre que lo siga trayendo. Bueno, el rugby infantil es los días lunes, martes y jueves de 18.30 a 19.30. Rugby juvenil femenino de 19.30 a 21.00. Y para la gente de primera, mayores de 18 años, de 21.00 a 23.00 horas. Los mismos días, lunes, martes y jueves.